El cocedito madrileño del ayer y del mañana Buenas noches ¿Qué tal estáis todos? Buenas noches ¿Qué tal, Josep? Encantado de estar una noche más aquí Igualmente, que vengas Una palomita Dos palomitas Pa' adentro Tres palomitas Cuatro palomitas Y orillí Pa' adentro Pa' adentro Cinco palomitas Seis palomitas Están buenas Siete palomitas Ocho palomitas ¿Qué eres Müller? Nueve palomitas Diez palomitas Están buenas Me hace buena noche hoy Ya quedó un buen día Dos palomitas Y otra con dos palomitas Buf Trece copas de Europa Catorce palomitas Quince palomitas Dieciséis palomitas Dieciséis palomitas Deciuno palomitas Hasta que llegue la treinta y cuatro Te queda todavía el programa Bebe agua Bebe agua Y te van a atragantar Deciuno palomitas Pobre un poquito de agua Se la atraganta Es que es normal Veintitrés palomitas Asúgerrame esto Miguel, por favor Me veas No puedo Uy ¿Cuánto has llevado? Veintitrés, ¿no? Treinta y una Madre mía Qué sé qué edad De verdad Veinticuatro palomitas Jorge Ya estamos cerca Veinticinco palomitas Vamos que llegas Madre de Dios Veintiséis palomitas Vamos Veintiséis palomitas Vamos ahí Yo creo que alguien ha entrado dos Me aguanto como una Veintiséis palomitas Veintinueve palomitas Estamos a cinco, Jorge Tranquilo Treinta palomitas Treinta y una palomitas Treinta y una palomitas Treinta y una palomitas es Me parece que es la liga de Mourinho Treinta y una palomitas Treinta y dos La edad de Cristo Treinta y cuatro ligas Más trece copas de Europa ¿Cuántas son? Treinta y cuatro Cuarenta y siete Treinta y cinco palomitas Pues bueno Sí, pasaremos la noche Treinta y seis palomitas Comiendo palomitas Treinta y siete palomitas ¿Quieres ir? Treinta y ocho palomitas Hace frío fuera Tú la aconsejo Cuarenta palomitas No te olvides de dar dos huefas Es verdad Madre Treinta y cuatro y cuarenta y siete Cuarenta y una palomitas Cuarenta y dos palomitas Diez minutos comiendo palomitas Bueno Tony de Blanc se tira una hora Esperando una marzana Veinticuatro horas Veinticuatro horas Para hacer esto Bueno, veinticuatro palomitas Y que me paguen por esto Cuarenta y cinco palomitas Claro que yo te veo a ti muchas noches Y digo Joder, que le paguen a esto por eso Cuarenta y seis palomitas Cuarenta y siete palomitas Cuidado, cuidado Cuidado Que sigo, eh Cuarenta y ocho palomitas Profe, voy para allá No te enfades, hombre Cuarenta y nueve palomitas Te has enfadado, oye Cuarenta y nueve palomitas Te has cortado las fitas de esta mañana ¿Más títulos, Juanma? ¿Más títulos? Cuarenta y nueve palomitas ¿Cómo? ¿Más títulos? No, hasta que me termine toda Bravo, Juanma ¿Móvil? ¿Qué pasa, Juanma? Una mascarilla Vale, vale